Muy bien, tengo invitados aquí en el set. Es un gusto saludar a la licenciada Claudia Arandi Schmidl, Coordinadora Nacional del Proyecto de la Formación Técnica Profesional, una de las salas de acción de la Cooperación Suiza en nuestro país. Licenciada, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. El gusto es nuestro para poder hablar de estos temas tan importantes. Personas en situación vulnerable, en situación de calle, que normalmente no tienen muchas herramientas para salir adelante. La educación es una herramienta muy efectiva para ello. Así es, ¿no? Es por eso que la Cooperación Suiza en Bolivia ha apostado por apoyar a la formación técnica como un medio de profesionalización y de dar mayores oportunidades a la población joven que necesita trabajar y necesita mejorar su calidad de vida. Es así que hace ya 14 años viene apoyando en temas de formación técnica a institutos y centros de formación técnica en el país, en diferentes regiones, no solamente para las poblaciones en situación de calle, sino para la población joven en general, que puede considerar a la formación técnica como una opción de profesionalización. ¿Cuál es la situación que tenemos en el país de personas en situación vulnerable, no solo en calle? En general, es muy alto el índice de jóvenes que no pueden acceder a fuentes laborales, ¿no? Y que por esta situación se ven obligados a trabajar en empleos de baja calidad y que no necesariamente satisfacen sus necesidades. Es por eso que se quiere mejorar las capacidades de la población joven, se quiere elevar sus condiciones para que accedan a mejores fuentes laborales y puedan trabajar, puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Claro, llenar sus expectativas, como lo decías. Cuando uno va proyectando su vida muy jovencito, a veces empieza a hacer una evaluación y dice, bueno, si no voy a poder acceder a una licenciatura, dejan de estudiar y se dedican, como lo decías, a trabajos esporádicos, a trabajos no remunerados, sin seguros, etc. ¿Cuál es la importancia entonces del término medio, de estar en una capacidad, que tengan herramientas técnicas? Ese es un tema importante, ¿no? En nuestro país, mucho se piensa que el joven saliendo del colegio, lo primero que tiene que pensar es la universidad, ¿no? Y que es la única alternativa que tienen en la visión de los mismos jóvenes y en la visión de las familias también, ¿no? Y no se da la importancia que debiera a la formación técnica, profesional, la formación técnica les da la oportunidad de acceder a un título profesional en menor tiempo, ¿no? Para incorporarse al mercado laboral. Muchos se piensa que la formación técnica es solamente mano de obra, y no es así, ¿no? La formación técnica contribuye al desarrollo productivo del país, contribuye al desarrollo de las empresas, ¿no? Le da habilidades más técnicas al profesional para poder contribuir también al desarrollo de la empresa, de la industria en nuestro país. La tecnología, por ejemplo, se mueve muchísimo en el área técnica. Ahora, depende también de las autoridades que puedan fomentar la formación técnica. ¿Cuál es la importancia de la misma? Evidentemente, ¿no? La formación técnica ha estado muy relegada, no se le ha dado la importancia debida, por lo que muchos centros e institutos de formación en este nivel carecen de las condiciones óptimas, ¿no? Para, en el desarrollo tecnológico, como tú decías, para poder formar a los profesionales. Es por eso que la cooperación apoya este tipo de centros, fomenta la capacitación docente, fomenta, apoya con algún tipo de equipamiento para mejorar las condiciones de la enseñanza y aprendizaje, y así poder formar profesionales de alta calidad, ¿no? Y con alta responsabilidad social. Ahora, para que se entienda, en el ámbito laboral, el empleador puede tener ciertos sesgos. No, si no es licenciado, pues no entra acá, o el perfil no le da para trabajar en una empresa. ¿Cuáles serían las características de un profesional técnico en el área técnica? El profesional técnico conoce mucho de su lado, el manejo, como decías, de la tecnología, el manejo de los equipos, el manejo de los instrumentos que se van a utilizar en la empresa. Tiene las capacidades para arreglar un equipo, tiene las capacidades para proponer nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevos instrumentos para mejorar la producción en una empresa. Deberíamos pensar que el profesional técnico, si bien se ha formado un año menos, nada más que un licenciado, solo un año menos, ha tenido la oportunidad de desempeñarse más en el lado práctico, en el lado activo de la empresa, del trabajo, para poder contribuir óptimamente y en el ámbito que desee. Claro, y tiene áreas más prácticas, no se dedica, es como que más especializado y tiene un oficio. Yo he visto gente con formación técnica que trabaja en cualquier parte del mundo, que no así lo puede hacer un profesional. Es así, ¿no? En otros países el profesional técnico es muy requerido, porque realmente su preparación práctica lo ayuda a desenvolverse más plenamente en todo el sistema productivo, por ejemplo, de una empresa, ¿no? Y lo que le falta mucho al profesional universitario, ¿no? El profesional universitario muchas veces tiene más el conocimiento teórico que el técnico. Entonces, es por eso que en otros países es muy requerido, en el nuestro todavía hace falta que la gente conozca un poco qué es la formación técnica, la infinidad de profesiones que ofrece también en diferentes áreas, tanto en la tecnológica, en la empresarial, en la agrícola, ¿no? Y que son profesionales que pueden contribuir al desarrollo del país. Me ha llamado mucho la atención la forma en que están trabajando con la cooperación suiza. ¿Cuál es esa forma? ¿Qué metodología están siguiendo? Pues la cooperación suiza apuesta por el desarrollo integral de la formación técnica profesional, por lo que trabaja mucho en el fortalecimiento institucional de los centros de formación, de los institutos de formación técnica, también en el fortalecimiento pedagógico, procurando vincular más las carreras, el currículum de las carreras con el desarrollo productivo de las regiones, con las vocaciones productivas de cada región, para que la formación pueda contribuir al desarrollo local también. Trabaja mucho en temas de empleo, en vincular a los centros con instituciones, con programas de empleo, para que los jóvenes que salen de estos centros e institutos puedan tener un camino más llano para ingresar a las fuentes laborales. Licenciada, ha sido un placer conversar con usted, mucho éxito en esta labor que es muy importante para nuestra sociedad de cara a estos nuevos tiempos donde se necesita educación para salir adelante, para manejar la economía, para hacer que sea la economía, educación. Voy a dar un número para que puedan acceder también a estos programas, 228-01-83, 228-01-83. Licenciada, hasta cualquier momento está siempre bienvenida y esta es su casa. Muchísimas gracias, un gusto haber estado acá. El gusto es nuestro. Tenemos más, 7 de la mañana con 23 Minutos. Chicas, ¿qué nos cuentan?